Bienvenidos a la octava lección del curso virtual de guitarra. En esta lección vamos a continuar ejercitando nuestros dedos a través de diferentes combinaciones de digitaciones. Vamos al quinto traste. Y este ejercicio lo vamos a iniciar en la sexta cuerda empleando el ataque apoyado. Tocamos dedos 1, 3, 2 y 4. Quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda. Segunda. Al llegar al dedo 4 subimos una posición y ahora regresamos 4, 2, 3, 1. Al llegar al dedo índice subimos un traste. Y ahora la combinación que tocamos es dedos 1, 3, 2, 4. Al llegar al dedo 4 subimos un traste o una posición. Y nos devolvemos 4, 2, 3, 1. Ahora comenzamos con otra combinación. Nos ubicamos en la quinta posición desde la sexta cuerda y tocamos 1, 4, 2, 3. Quinta cuerda. Quinta cuerda. Al llegar al dedo anular ahora subimos una posición. Y nos devolvemos con 4, 1, 3, 2. Ahora subimos un traste y tocamos 1, 4, 2, 3. Subimos un traste y nos devolvemos 4, 1, 3. Y nos devolvemos 4, 2, 3, 2. B. 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 Ahora escuchemos el ejercicio completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deben estudiar cada ejercicio despacio buscando que haya un buen sonido y una buena postura. Hasta la próxima.